Tristeza de saber que en otro tiempo... Tristeza de saber que en otro tiempo... ...las calles de tu barrio tan tranquilo... ...gozaban de tu imagen tan querida... ...y yo ignoraba que estabas en mi sino... Tristeza de saber que en otro tiempo... ...alguien que no fui yo hizo un poema... ...sabe indicado a ti que lo guardaste... ...como has guardado el que te escribo... ...pero sabes que esta tristeza mía... ...de pronto se me ha ido... ...ahuyento el duende que tiene tu sonrisa... ...diciéndome que al fin estás conmigo... ...pero sabes que esta tristeza mía... ...de pronto se me ha ido... ...ahuyento el duende que tiene tu sonrisa... ...diciéndome que al fin... ...estás conmigo... Tristeza de pensar en tantos años... ...en tantos sentimientos que has tenido... ...emociones de amor y tantas penas... ...de las que yo no puedo ser motivo... ...tristeza que me causa el desencuentro... ...tristeza por los años al vacío... ...de lo haber descubierto junto a ti... ...los lugares más míos... ...pero sabes que esta tristeza mía... ...de pronto se me ha ido... ...ahuyento el duende que tiene tu sonrisa... ...diciéndome que al fin... ...estás conmigo... ...pero sabes que esta tristeza mía... ...de pronto se me ha ido... ...ahuyento el duende que tiene tu sonrisa... ...diciéndome que al fin... ...diciéndome que al fin... ...estás conmigo... ...